TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Hoy fue el turno de marchar para los opositores al gobierno de Gustavo Petro. De manera anticipada inicia primer episodio por calidad del aire en el Valle de Aburrá. Por disputas entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, Comercio del Vagre está cerrado. Encapuchados queman motocarro en Nariño, Antioquia. Crece clamor por respeto a la población civil del oriente. Ejército desactiva tres minas antipersonal en zona rural de Zaragoza. Con la ayuda de su mascota, encuentran sin vida a menor desaparecido en Yarumal. Centros de buen comienzo y hogares comunitarios de bienestar familiar tendrán jornadas de vacunación. Independiente Medellín se pone al día en la Liga esta noche en el Estadio de Techo contra la Equidad. En Vigado comienza la Copa Colombia de visita al Atlético en Cali. Atlético Nacional se concentra en ganar mañana un título más para su vitrina y su hinchada. Y de postre, un club de lectura que además del placer del libro, toca el terror.